Cuando la gallina se echa y el gallo sube Cuando la gallina se echa y el gallo sube La agarra del copete y la sacude, mira como le hace La agarra del copete y la sacude, mira como le hace Eso si es negocio bigoto, se te quita la cruda, se te quita lo feo Bueno todo lo que tu quieras Para todo dar eh, ahí te va, abusado, ahí voy, abusado Cuando la gallina se echa y el gallo brinca Cuando la gallina se echa y el gallo brinca La agarra del copete y se la retrinca, mira como le hace La agarra del copete y la retrinca, mira como le hace Así si, así hasta te acompaño Ya lo mira, de verdad Dios quise a todo Ahí te voy, ahí te voy, agárrate, agárrate Quien tuviera la dicha que tuvo el gallo Quien tuviera la dicha que tuvo el gallo De montarle a la gallina como a caballo, mira como le hace De montarle a la gallina como a caballo, mira como le hace Ese es negocio bigoto Quien fue el hombre un ratito, verdad Dios, mira Quien tuviera la dicha que el gallo tiene Quien tuviera la dicha que el gallo tiene De tener muchas gallinas, no las mantiene, mira como le hace De tener muchas gallinas, no las mantiene, mira como le hace Así si, pues que chiste, verdad Así pues tenías tú un harem, oh que bonito un harem, verdad Vamos, vamos, vámonos, vámonos